Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te fuertes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero despegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby De donde sube pasar, tus horas de peligro Hasta probar tus gritos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!